Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la patria es de todo el que la quiera liberar. ¿Cómo fue tu paso para integrar los grupos que integraste desde Bogotá? El uno se llama Chimisapagua y el otro es Tikchamaga. ¿Cómo fue Chimisapagua y Tikchamaga? Ah, bueno, yo llegué a Bogotá en el año 1993, también solo, no conocía a nadie en esta ciudad. Me vine con el objetivo de perfeccionar mi técnica en la flauta traversa y ver la posibilidad si podía ingresar a la orquesta, a la sinfónica o a la fila armónica de Bogotá. Y pues realmente fue algo muy duro porque realmente la competencia es tremenda acá, con el nivel de ejecución de los instrumentos. Hay instrumentistas muy buenos que han hecho escuela en Europa, etc. Además de las roscas que llamábamos y todo, entonces fue una cosa muy difícil y me di cuenta que eso no era posible, aunque luché para hacer eso, estudié mucho y me encerraba por muchas horas al día a tratar de mejorar. Eso me sirvió mucho, digamos, para mi nivel, para, además no, cuando hice las audiciones y todo, pues no, 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 no pasa nada ahí, pues no, no ingresé. Ah, entonces, hay un ruido, están haciendo una construcción aquí al lado y... Entonces, en el 94 yo empecé a llamar a grupos folclóricos que habían aquí en Bogotá y uno de ellos era Tichamaga. Entonces empecé a tocar con Tichamaga y pues para encontrar trabajo, ¿no? Ellos trabajaban mucho aquí, en esa época todavía se movía la cuestión de las peñas. Acá no les llaman peñas, sino eran restaurantes y tabernas, acá se les llama tabernas. Entonces ellos tocaban mucho y había mucho trabajo. Y ellos se conocían con el grupo Chimizapagua, entonces les había comentado que pues yo estaba tocando con ellos y que pues venía de Ecuador y todo eso. Y entonces una vez me llamó Omar Flores, que es uno de los músicos representativos de acá de Colombia. Y entonces él es el director de Chimizapagua y me dijo que pues que si me interesaba tocar con ellos y que tenían un ensayo y que vivían por la Candelaria. ¿Tú conoces Bogotá, no? Claro, claro. El centro. Muy bien, conozco la Candelaria, conozco muy bien. Eso. Entonces ellos tenían el lugar de ensayo por la Candelaria y me dijo, bueno, mira, vamos a ensayar mañana. Y si puedes venir con tus instrumentos y hacemos una audición y pues si te gusta y nos gusta, pues ahí hablamos. Entonces yo le dije, bueno, ¿dónde es? Yo no conocía muy bien Bogotá. Me dijo, en la carrera quinta, con calle 13, 14, algo así. Y entonces yo pensé, bueno, yo cojo un bus por la avenida Caracas y me bajo en la calle 14 y subo derecho hasta la Candelaria. Bueno, así lo hice y hermano, cuando me voy metiendo, me voy metiendo, me voy metiendo y veo unas calles ya, hermano, con ya gente indigente. Claro. Ya el humo, gente consumiendo bazooko, gente consumiendo marihuana, gente así. Y cuando yo ya me quise regresar, estaba, era rodeado de un poco de indigentes y era calles, calles de indigencia. Y pues yo muy asustado, ya no sabía qué hacer, si regresarme, seguir o qué. Entonces yo dije, no, pues yo sigo, yo sigo. Y seguí y llegué a donde ellos y les comenté, les dije, oye, yo me metí por unas calles y eran así y así. Me dijeron, ay, no, este pasturó se metió por la calle del cartucho. Que es una calle, es una... Conojo, ya no hay el cartucho, pero... No, no, ya no. Conocí a la calle de, estuve dos veces, tres veces de la calle del cartucho y me pareció casi, casi un cuasto mundo, ¿no? Claro, uy, sí. Y entonces ellos, pues, hubo una empatía, mucha empatía con ellos y pues bueno, me quedé tocando con ellos, con ellos, porque cinco años, desde esa época hasta que se terminó el grupo. ¿Y qué tocabas con ellos? Yo tocaba la percusión y los vientos, champoñas y quenas también. Y ahí nos puedes interpretar un poquito, yo no sé por qué, si tienes algún, algo con la quena, no sé, si es que recuerdas o no tienes. Sí, claro. Mira, pero te quiero tocar, yo a raíz de esa experiencia de que fui a parar a la calle del cartucho sin saber. ¿Compusiste algo? Sí, compuse esta canción que le puse Calle del Humo. Sí. Calle del Humo y Dolor, en los rostros la vida y el sol, con tus ojos se me aparece en un charco. Calle del Humo y Dolor, en los rostros que vienen y van, con sus ojos nos traen dolor. Con aramos y con miseria ellos van. Oh, míralos. Calle del Humo y Dolor, en los rostros la vida y el sol, con tus ojos nos traen dolor. Calle del Humo y Dolor, en los rostros la vida y el sol, con tus ojos se me aparece en un charco. Rostros que tienen y van, con sus ojos nos traen dolor Con aracos y con miseria, ellos van Oh, míralos, qué distancia entre tú y yo Oh, míralos, es la distancia Que va del diablo a Dios Oh, míralos, son día y noche También son luna y sol Oh, míralos Ellos son Cristo y también Judas son Calle de humo y dolor, en los rostros la vida y el sol Con tus ojos se me aparece en un charco Qué linda canción, Cheo, inspiradora. Me acuerdo una vez que te visitamos en Bogotá con Toño Ordóñez Sí, vos me quedaste viendo a mí y me dijiste, no, tranquilo, no pasa nada Empuñaste la quena y te mandaste unas canciones Y ellos mágicamente lo que hicieron es ponerte una botella en tus manos Y te dijeron, ah, muchas gracias porque mantienes nuestra cultura Eres un vínculo, nos encanta el Ecuador Pero no sabían que yo era ecuatoriano todavía Entonces vos dijiste, no, este amigo es, viene de allá Y nos dieron algunos tragos, tomamos de pastimos de ahí Esa anécdota me pareció sensacional, Cheo, siempre me recuerdo de esa anécdota Y no sé si puedes tocar un poquito de las canciones que, como piden los colombianos, no Ah, tócate esas canciones de allá de tu tierra Me referían a los San Juanitos, no San Juanitos, sí Sí, sí Y no sé si puedes tocar un poquito de las canciones que, como piden los colombianos, no No sé si puedes tocar un poquito de las canciones que, como piden los colombianos, no No sé si puedes tocar un poquito de las canciones que, como piden los colombianos, no ¡Sensacional, Cheito! Hablando un poco de la musicología, de los ritmos, que también lo sabes vos bien, siempre me impresionó ese préstamo que hay entre el San Juanito, el San Juanero, y lo que acabas de interpretar, porque casi es lo mismo la parte esta de la frontera, son unos aires que sientes de Colombia, son unos aires que sientes de Ecuador, y ahí se ha formado una función lindísima. Alguna vez que estuve por pasto en los carnavales, me emocionaba, en los carnavales de blancos y negros, me emocionaba ver que parecía que estaba en un desfile de Cuenca, que parecía que estaba en un desfile de la Mama Negra, y sensacional en pasto cómo están recopilando todo ese carnaval, y cómo hay gente que viene acá a Ecuador, recopila las simbologías y luego los lleva a pasto. Me parece sensacional esa hermandad que existe entre los dos pueblos. Para despedirnos, Cheguito, te voy a ir nombrando algunos nombres, y vos vas a tener que irlos saludando porque estoy seguro que van a ver este video. Del Grupo Vanguardia quisiera acordarme de Diego Ordoñez. El Dieguito, claro. Tremendo guitarrista, tremendo amigo sobre todo. El Dieguito, un abrazo para ti, Diego. Te recuerdo mucho. Toño Ordoñez. Ah, el Toñito. El Toñito Ordoñez, claro. También, mi hermano, mis parceros, todos ellos son... Los llevo en el corazón todos los días, los pienso. Danilo Ruiz, también estaba Fernando, que era primo de Diego. Fernando Ordoñez, claro, el flaco. Sí, el flaco Ordoñez, que tocaba la percusión. A veces también en ese grupo lo conformaban Wilson Bacacela, otras veces Freddy Ortega, y hasta Duval Mizzano, el argentino, ¿no? También, sí. Y, ¿sabes qué? También se puede decir que parte del grupo era Juanito Vicencio. Ah, claro. Porque él vivía ahí con nosotros. Sí, vivían en una casa todos, ¿no? Sí, en la ciudad del Álvarez, sí. Todos los días me encuentro con Juan. Juan vive aquí en Cuenca. Saludos, saludos. Le voy a saludar a Juanito de tu parte. Juanito vende libros, sigue haciendo su poesía y todo. Sí, desde esa época. Y poeta, escribía muchísimo, se la pasaba escribiendo. Así es, y estudió sociología y todo. ¿Alguien más que recuerdes del grupo Vanguardia? Bueno, aunque no era del grupo, pero siempre tocaba con nosotros también el Enrique Trujillo. Ah, sí, Enrique, sí. Ajá. ¿Qué pasó con él? Él sí no volvía a saber nada. Enrique vive en Europa y también vive ahí su hermano Jorge. Ellos viven en Bélgica y no regresaron jamás a Cuenca. Oye, qué ingratos. No, claro, bueno, ya viven en Europa, ¿no? La esposa de Jorge fue mi profesora en Educación Especial. Sí, sí, Jorge tampoco regresó, él vive allá, ya viven muchos años. Bueno, no se les ha pedido la pista también, eran especiales los hermanos Trujillo. Y del grupo Intiñán te voy a ir nombrando de tu época y que les vayas saludándonos al Chalito. Chalito, Chalito, mi querido Chalosaurio, un saludo, un abrazo para ti. Lucho Quispe. Ah, Luchito, el gordo, el gordo de esa voz tan bonita que tiene y un gran amigo. Rubén Solórzano. Rubén Solórzano, el guitarrista y gran amigo también. Saludos, Rubén. Y Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina, el quenista, quenista gordito. No sé qué pasa con él, ¿sigue haciendo música Juan Carlos? No, Juan Carlos vive ahí en Cuenca, pero está dedicado a su taller que tenía él en el sector del vecino. Un saludo muy especial para nuestro gran amigo en común, que es el doctor Efendi Carpio, que es un gran intérprete de los vientos, que sea que le mandes un saludo muy especial para él. Cuando él vea esto, se sienta muy feliz de verte, mi querido Chalito. Mi querido Efendi, te mando un gran saludo, un abrazo fraterno, hermano. Te recuerdo mucho, incluso yo tengo instrumentos como este, que creo que lo hiciste tú, Efendi. Muéstrale, muéstrale. y este instrumento lo hizo el doctor Effendi Carpio tiene unos treinta y pico de años este rondador no hemos reconocido que Effendi es uno de los primeros luthieres que hubo en Cuenca, ya habrá chance de reconocer eso y también vos conocías a otras personas como por ejemplo Juan Carlos Carpio, Calín Carpio que vive en Estados Unidos, Johnny Íñiguez que vive en Europa el famosísimo camión Fernando Aventaño que vive en Quito también, claro William Gunkai que también vive en Quito y nuestro amigo musicólogo, doctor en música Carlitos Freire claro todos ellos, yo conozco a todos ellos porque compartíamos también mira, te quiero también contar aparte bueno, con Johnny Íñiguez con Fernandito Aventaño porque él era también un consagrado en el piano en el conservatorio que se la pasaba todo el tiempo allá Carlitos Freire también también te quería comentar la parte musical en Cuenca yo hice parte de la orquesta capítulo 2 de Don Sixto de Don Sixto Ramón Sixto Ramón que yo le entrevisté a Don Sixto él tiene una banda y ahora que no tiene capítulo 2 sino la banda de Don Sixto es cotizadísimo en Cuenca y él se acordaba de vos y me decía pero usted era amigo de un colombiano usted era amigo de un buen músico colombiano yo digo, claro Don Sixto amigo de Cheito sí, alguna vez que le vea mándele un abrazo igual te mando que le des un abrazo a Don Sixto y a sus hijos los dos hijos no por el nombre el trompetista y un saxofonista y tiene dos hijos otro que toca la percusión también ah, sí será menor que ellos sí está muy difícil ahora llegar a baños porque esto era la pandemia por la pandemia, claro y ahí hay un problema las bandas de músicos aquí en la ciudad de Cuenca Cheito se han extinguido porque no hay cómo salir a las procesiones no hay cómo hacer los programas y prácticamente no están trabajando y ese es un un problema social muy grande que nos ha tocado vivir a nosotros los artistas y que debemos soportarlo ¿no? claro acá también está muy complicado Patricio los mariachis están tocando al frente de los edificios sí en la calle sí y pues la gente les colabora con algo les da pues comida o dinero los mariachis los vallenatos porque aquí también hay mucha música llanera la música llanera también sí sí andinos no he visto andinos cosas raras es que ya están todos en pasto mi estimado Cheito te envío un gran abrazo ha sido un gusto conversar hemos recordado de todo y habrá otras oportunidades de seguir comentando me interesa mucho esa parte de la musicoterapia para seguir conversando y que la gente conozca el poder que tiene la música para sanar eso es lo que más me interesa ¿no? y recordaba preparando esta entrevista que aquí hay un musicoterapeuta que te conoce a vos y vos conoces a él que se llama Adolfo Hidrovo ¿no? que construye ah sí ahora está dedicado a la musicoterapia también Adolfo que buena y recordaba y decía el poder de sanar de la música es increíble muchas gracias mi estimado Cheito y hasta siempre Patricio qué lindo verte y te mando un gran abrazo y estaremos viéndonos y en contacto aquí a la orden en Bogotá hermano cuando cuando puedas venir para darnos un abrazo yo también cuando vengas estaré pendiente cuando vengas por Cuenca te esperamos todos gracias igual chao chao gracias gracias también gracias 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 por ver el video.